¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? Yo me voy. Voy a subir un momento. Voy a trabajar. Ah, ok. Sí, 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 vale. Ok, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? O mejor dicho, ¿cómo estamos? Yo sé muy bien por qué me estás preguntando eso y cómo me lo estás preguntando. Pero no te preocupes, en Mérida no pasa nada. Ajá, ok. Entonces en Mérida todo bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque yo me tengo que ir a llevar mis bromas y tú tienes que terminar de llegar, ¿no? Pero quiero el cuento completico. De pe a pa y tú sabes. ¿Ok? Así que bueno, ¿almorzamos juntos? Sí, claro, ¿almorzamos? Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a estar aquí? Mamá, perdí entonces. No, 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 no. También te quiero mucho, papá. No, no, no. No, no, mamá. Fue solo un día nada más. Bueno, sería solo un día, pero yo soy tu mamá y tengo todo el derecho a amapucharte y a extrañarte lo que me dé la gana. Hola, Luis Fernando, ¿llegaste? Sí, yo llegué. Estoy con mi hijo aquí conversando, gracias, muy amable. De su parte, cambio de fuera. Está bien, está bien, dice, mamá. ¿Dónde fue? ¿Cómo me fue? Bueno, mira, la casa, muy bien. La casa muy bien, incluso puedo decir que... ¿Llegaste? Excelente, muy bien. ¿Alguien más quiere saludar a Luis Fernando antes de que podamos seguir conversando? Bueno, yo no tengo ningún problema, mamá, sinceramente... La casa, ¿entonces qué más? Bueno, a mí me parece que, bueno, que es el sueño de cualquier arquitecto. Hola, mi amor. El sueño de cualquier arquitecto, ¿ajá? Sí, bueno, reformar algo y... Reformar, ¿ajá? ¿Entonces? Sí, bueno, Miguel Hacho, el amigo de Marco Aurelio, pues... Bueno, le encantó mi proyecto y maravilloso y en línea general en Marida estuvo... Estuvo bien. Y Miguel Hacho le encantó. Y... ¿Qué? Eh... ¿Y Lady? Nada, nada. Tú sabes muy bien que no. Tú sabes muy bien, mamá, que... Nada, no. Ella es una tipa seriosísima, que de paso vive con... Con su marido y... Bueno, yo entendí perfectamente que ella trabaja conmigo y nada más. Nada, ¿no? Trabajan y nada más. Si la gente que trabaja así juntos y nada más se miraran así como se miran ustedes o como no se miran, el mundo estallaría en pedazos. Esa mirada tampoco la vi, no se vio como que no la vi. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No tengo que ser loco. Que vienes arrastrando las ojeras. Y te he visto el caminadito ese que parece un perro callejero abandonado, como un cocodrilo tuerto. ¿Tan apasionada es así la relación con Matilde? Mira que tú ya no estás para esos trotes, pillín. Ya lo sé que no estoy para esos trotes y no es de lo que tú estás pensando. Las ojeras y las orejas también. No. Es porque... Esta noche fue terrible, Rómulo. No pegué un ojo, ¿vale? Porque tú sabes que estuve con dos enanos futbolistas que son morochitos, Matildita, y me dieron patadas, pero hasta en el cielo del paladar. Ay, las costillas aquí, los morados por acá. No, chico. ¿Dos enanos se te metieron a la... Sí. Tú estás mal de la cabeza. Dos enanos, enanos, marcianos. Los morochos, los morados. A los de Matilde, los dos chiquitos, ya. Qué espanto. No, no, claro que es un espanto. Y apenitas me dejaron a un ladito, un ladito me dejaron. No es que se metieron, es que me dejaron a un ladito de la cama para dormir. Entonces, en una de esas que yo no aguantaba, con la cosa de respirar un poco y salir de esa angustia, me levanto, me voy a la sala con la idea de servirme un traguito. No hay, de él, no hay, no hay. No hay nada, no hay nada. Entonces, me puse así en la ventana. Ajá. ¿Cuál bolsa, no? ¿Cuál bolsa, no? No, no es otro bolsa. Tranquilo, sigue, sigue ahí, Javier. ¿Cuál es mi asunto cuando yo estoy así apoyado en la ventana, aburrido, reflexionando, y veo que se baja de un carro alguien, acompañado de una persona? Y digo yo, ¿pero y esta que se está bajando con ese tipo, quién es? ¿Quién es? No sé, pregúntame, ¿quién es? ¿Quién es? Y digo yo, ¿quién es? ¿Te imaginas quién es? No, no tengo la menor idea. Pascuita, mano, pascuita. A las tres y media, cuatro de la mañana. Llegando con un tipo. Pascuita, pascuita, pascuita. Pero perdón. Pascuita. Y pascuita no se estaba muriendo. Eso pensé yo, pero parece que resucitó. No, a las tres y media, cuatro de la mañana, con una abrazadera y una cosa, bajándose de un carro, con un tipo. ¡Shh! Y el tipo no era yo. Porque yo... ¿Quién se está riendo de mí? ¿Será que nos escuchó? ¿Ah? Dime algo, dime algo. Trómulo. Esta empresa está muy mal. Mira. Epa. No será él el que andaba con una cuita. Eh. ¡Ey! Se está riendo mucho. Posiblemente. Trómulo, averigua eso inmediatamente. Averigua eso inmediatamente. ¿Pero será que es un tipo trueque? ¿Trueque? ¿Trueque? Averígua ese trueque. Vaya y averigua. Vaya y averigua. Vaya y averigua. ¡No, puta! ¡Pareigua! ¡Epa, Lerón Gonzalo! ¡Epa! ¿Cómo estás? Bien. Te veo como muy alegre, muy sonreído. Oye, te levantaste bien hoy y te trataste bien, ¿no? Y yo... ¿Quién no sabe? Eh, no, que Dios sabe. Este, ¿qué es que es? Porque está tan con... Te fuiste de rumba anoche. Sí. La pasaste bien. Uf. Uf, no te puedo ni contar. Pero es que no es eso. Pero de eso también. Mira. Es que tú no sabes que anoche cuando yo... Yo venía llegando y me encontré a Pacuita. ¡Bella! ¡Bella! Como nadie. Que venía entrando también. Venía en la misma. Estábamos en la misma. Entonces, yo creo que esa comida maravillosa de Pacuita se la va a comer alguien. Si es que no se la ha comido ya. ¡Ja! No, no hay nada que ver. Por favor, Felicita. Que voy a estar yo disfrutando nada. Ajá. Ajá. Mira, Alegría me dijo que estabas bellísima. Y que además salieron a bailar y todo. Y yo... Bueno, sí. Es verdad. Salimos a bailar y... Y... Bueno... Chévere. O sea... Lo que pasa es que eso forma parte de la terapia. Más nada. Y Edén, que bueno, que es más buena gente, que... Ay, no. Pero... Qué pena, chica. De verdad, a mí me dio mucha pena. ¿Qué pena? ¿Por qué, mami? Bueno, porque... Resulta que estábamos ahí en la pista de baile, ¿no? Y en pleno baile, pues... Vienen y ponen una de las canciones que tu papá y yo bailábamos cuando éramos novios. Y... Y bueno, me puse a llorar ahí como una magdalena. Me dio mucha pena. Ay, qué broma. ¿No? Pero una cabina, una cabina. ¿Eso quiere decir que por lo menos tú un poquitico, así, poquitiquitico bailaste? ¿O no? Sí. Sí. Sí, sí bailé. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que fue muy cómico. Porque... Bueno... Que Edén no sabe bailar. Baila pésimo. Baila... Baila muy mal. Pero a él, si lo hubieras visto, Felicita, tan bello. Ahí él... Él, como es él. No le importaba nada ni nada. Y... Se hacía el ridículo. Si no... De verdad. Ay, ¿viste? Sí, sí. ¿Viste, mami, que no se te ha acabado la vida nada? Por lo menos tienes quien... Quien te invite, quien te baila, así rico. Quien te saque. No, 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 no. Ya, ya, Felicita, ya. Nada que ver con eso. No, señor. Eso fue que, bueno, sí es verdad. Fuimos a bailar y eso fue un momento y ya. Pero no, señor. Yo sigo aquí. Igualita. Muriéndome en este sofá. Sí, bueno. Seguirás en el sofá. Pero igualita, sí. Igualita, igualita. Nada que ver. Estás más bonita. ¿Y va a ver? Ay, señorita, te brilla los ojitos un poquito. Ya, Felicita. No, 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 te juegues. Olvídalo. Tú dirás misa, lo que tú quieras. Pero así, tan muriendésimo, así en el sofá, muerta, 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 no estás. ¡Ven a los ojitos! ¡Respétate, respétate! ¡Los ojitos! ¡Bailate, bailate! Ay, no, 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 Edén, vale, ¿hasta cuándo? Vale, vas a seguir tú con esa historia. Pero yo te he dicho a ti que yo no adivino nada, para, si tú no sabes en qué idioma quieres que te lo digas. Tú mismo no te has burlado de mí por el asunto de los CD. ¿Ves? Venía ahora con eso. Sí, 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 pero ya va, Ángel. Es que yo, yo estoy desesperado. ¿Cómo será que, fíjate, que estoy dispuesto hasta a creer en ti? ¿Ah? Yo, de verdad, Ángel, de verdad, yo necesito que tú me leas los CD, de verdad. Ah, si te tendrá la Navidad esa. Chico, Navidad no, chico, Pascuita, Pascuita, Pascuita. Y dale, dale, de verdad, que mira, yo por esa mujer he perdido todo, la sensatez, he perdido la ética, todo. Fíjate que anoche yo la invité a bailar, cosa que jamás se debe hacer con un paciente. ¿A bailar? ¿Pero a bailar qué, Pascuita, no te bailan ni la pepa de los ojos? Para que tú veas, ahí estaba yo allá como, 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 como Chayán, y ella nada, recordando al marido, recordando al marido, de verdad, Ángel, de verdad, lee, me lo sé. Está bien, está bien, está bien, Chayán, está bien. Siéntate, pero cálmate. Siéntate. ¿Cómo quieres? ¿Con efectos? ¿Banda sonora? ¿O lo quieres así, sencillito? No, 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 con todo. Todo, papita, cebolla, todo. Todo, todo. Mira para allá, para el frente. Ajá. Ok. Pica, 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 pica. Eso. ¿Así? Sí, perfecto. Este es perfecto. Si no los ojos... Ajá, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué tienes que pensar? A ver. No pienses en nada. Voy. ¡Ah! Ya, que no me ve. A ver. Ya, vamos. Sí, se ve, se ve. ¿Qué ves, qué ves? Navidad. Chico, pascuita. ¿Pascuita? ¿Tú ves a pascuita ahí? Sí, veo pascuita, pero tú estás ahí con ella. Ajá. Ajá. Pero tú la estás como rescatando, como reviviendo, ¿no? Como sacándola de un hueco, de una tumba. Ajá, ajá. Sí, sí. Pero cerca de la tumba hay un tipo flaco, es garbao, canoso, con bigote. Chico, pero ese es el ex, Conchito. ¿Pero qué hace él ahí? Bueno. No sé, el tipo está parado así frente a la tumba, pero... Una cara de bravo, como celoso. Shhh, yo lo que te he explicado. Oye, ven, no me digas que tú. Tú lo que estás es reviviéndole a la mujer, chamo. Es decir, tú lo que eres es un chef. Tú estás cocinándole eso para que se lo coma él, el tipo ese que lo tiene pillado ahí. Chico, pero qué pillado ni qué nada, ¿vale? Fíjate que tú eres el mismo pirata de siempre. Ese señor no sabe nada. Está viendo, está viendo. Tengo yo de bolsa, légete los CDs. Ahora me vas a llamar pirata. Bueno, perdóname, Ángel, pero es que... Es que él no sabe nada. ¿Entiendes? Si te vi... ¿Será que esta moridera tuya en el sofá es puro cuento, Pascuita? ¿Será que llevas una vida de día y otra de noche? Porque yo te vi. Y bien vivita que estabas. ¿Y entonces? Manchito, ¿volviste? O esto es una pesadilla mía y yo... No, 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 es que entré porque como todavía tengo las llaves y eso... Ah, claro, viniste a ver a las niñas, ¿no? Pero ellas no están. Lo siento, así que yo, este, pues... No, 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 vine a verte a ti. A entregarte el cheque. Porque, bueno, aunque yo no esté aquí viviendo en esta casa, yo sigo corriendo con todos los gastos y los de mis hijas. Claro, claro, claro. Es que tus hijas siguen siendo tus hijas. Y, bueno, si... Si mantener la casa, pues, te alivia un poco la conciencia, pues... Pascuita, por favor. Está bien, no hay problema, mira. Déjalo por ahí, tranquilo. Yo, de todas maneras, se lo voy a endosar a Felicita para que ella lo cobre. Total, ella es la que se encarga de la casa de que yo estoy así, muriéndome. Pero esta madrugada, ¿no te estabas muriendo? ¿Esta madrugada? ¿Qué? ¿Tú... ¿Tú por qué me dices eso? Porque te vi llegar. Con un tipo. Y bien tarde que era, además. ¿Qué pasó, Pascuita? ¿Tú estás saliendo por ahí con otro tipo? ¿Ah? Entonces, Pascuita, ¿qué pasa? ¿Tú estás saliendo por ahí con otro tipo? ¿Con quién? No, 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 ya va. No es que yo salgo por ahí. No, eso no es así. Eso fue anoche solamente que yo salí. ¿Qué? ¿Pero qué tú? ¿Tú me viste? Y bien tarde que te vi llegar, ¿sí? Ahora, por lo visto te hizo muy bien porque tienes mejor cara, estás como más arregladita. ¿Se puede saber quién es ese tipo? Bueno, ¿qué, qué, qué, qué después, Monchito? Ah, no, no, no. ¿Tú estás, qué, celoso? ¿Celoso yo? No, por favor, no. Lo que estoy es... Extrañado. Estoy preocupado. Preocupado. ¿Preocupado por mí? Por supuesto, Pascuita. Pero por supuesto que estoy preocupado por ti. Tú... Tú no te das cuenta, pues, que tú estás atravesando un momento de mucha debilidad. Tú estás muy débil. Estás muy vulnerable. Y hay mucho patán por ahí en la calle. Y de pronto llega uno y se fija en ti y dice, ajá, esa mujer está sola. Y entonces no se sabe lo que puede pasar. Y se aprovecha, ¿comprende? Bueno, mira, pues, si eso es lo que te preocupa, tranquilo. Porque ese hombre no es ningún loco. Y mucho menos un patán. Todo lo contrario. Es un tipo decentísimo y correctísimo. Además, me valora y me trata excelentemente bien como mujer. Pero no te digo quién es para que te mueras de la intriga. Bueno, está bien. Si es así, yo no he dicho nada. ¿Y eso? ¿Que estás despierto esas horas? ¿Qué? ¿No duermes bien con la bruja? Porque cuando estabas aquí conmigo, dormías como un bebé. Sí, bueno, entonces dormía como un bebé. Ahora duermo con bebés. ¿Con? No, que no es momento de estar tratando eso ahora. Ah. Está bien, Pascuita. No he dicho nada. Te dejo el cheque aquí. ¿Lo viste? Sí. Y cualquier cosa ya sabes que... Estoy a la orden. Decentísimo y correctísimo. ¿Y quién será? Dios mío. Primera vez en la vida que... Monchito estaba celoso de mí. Me provoca como un cafecito. Oye, si no caería nada mal. Bueno, porque después de la noche que tuve... ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, un desastre, Santiago. Monchito, el pobre que se aparece con un rosbí y vinito... Jurando que íbamos a estar solitos, que íbamos a cenar juntos y... El romanticismo terminó en kinder. No puede ser. Y qué buena broma y eso, pero ¿qué fue lo que pasó? Mi vida, que es así. No, y Julián, que le dio por ser fiel a sí mismo, regresó a Ernesto porque que lo llamó una amiga. Una novia, debe ser. Y el pobre Gonzalo, chica. Anoche, anoche se enteró justo que Monchito estaba viviendo conmigo. ¿Qué? Es que me imagino cómo le habrá caído el notición, ¿no? No, malísimo. De verdad que fue horrible. Bueno, tanto así que se fue y me dejó a los morochos. Para hacerte el cuento corto, la cena romántica incluyó a Ernesto. Y la noche de pasión terminó con los dos morochitos durmiendo con nosotros en la casa. Bello. ¿Y Monchito cómo se tomó todo eso? Tan bonito él. Lo simuló. Bueno, pero segurito que debe estar arrepentido de haber dejado a una loca que su única prioridad era él para cambiarlo por esta otra loca que está aquí que solo ve por sus hijos. Mira, ya no te sigas torturando así, Matilde. No vale la pena, de verdad. No, pero es así, es así, Santiago. Mira, imagínate. Dar un vuelco, ¿verdad? Y cambiar una compañera que es primero mujer que madre. Por una que es madre que mujer. Es horrible. Buenos días. Buenos días. Arquitecto, un cafecito. Buenos días. Buenos días. Permiso. Míralo, pues. Prueba. ¿Está bueno? ¿Está dulcito? ¿Sí? Mita, mita. ¿Será que yo no sirvo para ser esposa? No, no es eso. Tú no te has visto en un espejo, Matilde, por favor. Pero mira esa misma imagen con tres hijos. Y corre. Matilde, tú eres un embronón maravilloso y también eres buena madre. Además, lo otro ahí más o menos se compensa. ¿Y de qué manera, Matilde? Bueno, tú dices eso porque tú no has pasado por eso. ¿Crees tú? Si él es de tu mismo planeta. ¿Tú no sabes lo maravilloso que es robarle un momento a los hijos de ustedes? Porque de verdad eso vale la pena. De verdad que te juro que vale la pena. ¿No crees? Claro. Si no, imagínate, yo a nos echa ahí agradeciendo y bendiciendo a mi amigo Luis Fernando por ese viaje a Mérida. Es que mi pan es grande. Realmente es grande. Vamos a un café. No, no, no. Me voy a ver mejor. Voy a comprar café. Arquitecto, ¿qué tal el cafecito? Ah, bueno. Gracias. Rico. Cuñi, cuñi. Cuñi, cuñi. Ay, no te imaginas lo espectacularísimo que me fue, mi amor. No sabes, cuñi. Tienes frente a ti, ay, al rostro más cotizado de la televisión venezolana, de toda la publicidad, mi amor. Ay, como te fuiste aquí tan triste. Yo me imaginé que bueno. No, 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 mi amor, mira. ¿Qué te puedo decir? Esto fue lo más maravilloso que me ha pasado, mi amor. Mira, desde que llegué todo el mundo me piropió. Me trató buenísimo. Mira, no fue bueno todo. Fue espectacular. Apoteósico. Fantástico. Fabuloso. Ay, no, no sabes, no sabes, no sabes. Creo que ahí ahora sí comienza mi carrera, mi amor. Ahora sí. No, sí, pero como tú te fuiste tan triste y como en algún momento te acordaste de tu guayau y tu cuestión, ¿verdad? De la tristeza, como tú sabes, que tú estabas triste porque mi hermanito se había ido, ¿no? Ay, no, 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 mi amor. Ahorita nada, eso ahorita no es el tema, mi amor. Nada que ver. Ahorita lo que importa, mi amor, es que estás frente a la, a la modelo más cotizada, ¿entiendes? Eso es lo que importa ahorita, frente a mí. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás como nerviosa? No, no. ¿Qué pasó? ¿Nada? Te veo muy contenta. Como te fue buenísimo. Sí, se me olvidó que llegabas hoy. Ay, yo me lo voy a llevar ese pancito. Ay, a ti se te olvidó que yo llegaba hoy. Bueno, se me pasó. Yo sabía, pero... Estaba más bueno. Bueno, muy sabroso, estaban divinísimos. Bueno, no será comida merideña, pero bueno, ajá, que cómo vendría siendo, por cierto. No, mira, papá. Allá te dicen un pollo y son como dos pollos. Después... O sea, la motaza y... Por ejemplo, te dicen, este... Hay una cosa muy sema, trucha. ¿Tal vez más salsa? Trucha, eso también. Sí, es un pescado, pero es de río. Es de río. Entonces, por ejemplo, allá las arepas no son como las de aquí. Las de acá, las de uno, que uno se come toda la mañana, que ahora no son así. Son más grandes, pero más delgaditas, así. Ay, no, 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 no. De comida así, bueno, eso, y ay, no, venían a las montañas. Las montañas son demasiado bonitas. Mira, es una cosa tan hermosa, las casas, las casas son espectaculares. Bueno, y la casa de lo del trabajo es la casa, es estupenda, y bueno, para el trabajo que vamos a hacer, eso va a quedar finísimo. Y el frío, no, pana, ni un 31 de diciembre aquí, pues, aunque uno se anda congelando, no, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, me alegro, me alegro. Pero dime una cosa, mi lady, tú serías capaz de contarme cómo fue el asunto tuyo allá con el arquitecto y tú, ¿verdad? O sea, que toda tu payasada que me montaste por mi viajecito a Mérida simplemente fue para olvidarte que yo llegaba hoy. Ah, bien bueno, me parece maravilloso y todo, ¿por qué? Porque la pasaste maravilloso con tu cuñita esta del carrizo, bien bueno. Pues sí, chico, estuvo apoteósica. Me lo merecía, ¿no? ¿No te alegras por mí? No, 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 sí, 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 no, no, por supuesto que me alegro, me alegro muchísimo. Lo que sucede es que, bueno, imagínate tú, este, no me esperaba esto. ¿Cuántas veces yo no te dije, Mara Gracia, haz algo con tu vida, trázate una meta para que no te quejes ni te sientas encerrada cuidando al niño y toda la cuestión? Y vamos a lo mismo. Y si te fue tan bien que olvidaste que yo llegaba hoy, maravilloso. Sigue, pues. Ay, qué comprensivo cuando te conviene, ¿no? Pues resulta que tengo que cuidar a mi hijo, que todavía está bebecito, si no te has dado cuenta. Por supuesto que es un bebecito, claro que lo tienes que cuidar, por supuesto, pero como también puedes contar con nuestra ayuda sin ningún problema, sin ningún inconveniente, pero repito, si te fue tan bien con tu cuña, dedícate a eso, maravilloso. Yo te prefiero así, feliz, en realidad. Por lo menos, mi amor, se me olvidó un poquito que estabas con la Dileide allá, durmiendo juntico. Sí. Y se me, como que me dolieron también menos los cuernitos, ¿no? ¿Qué cuerno, chica? ¿De qué cuerno me estás hablando tú? Ay, sí, te vas a hacer el tonto. Ay, tú vas a decirme ahora y yo me voy a creer que tú estabas allá jugando al aire paralizada, ¿no? Con la Dileide. Bueno, déjame decirte que casi, casi, casi fue así. ¿Ah, sí? Sí, aunque no lo creas. No te burras de mí, Luis Fernando. Yo no me estuve hablando de ti, te repito, no pasó absolutamente nada. Con Dileide allá no pasó nada. Aunque, chico, como que sí te creo, porque esa rabia que carga... ¿Qué? ¿Cuál rabia? ¿Yo? ¿Con rabia? Yo, no, no. Sí, sí. ¿Yo no te rayos? No. No. Ay, bueno. Entonces, al final, qué risa, ¿no? Voy a tener que desempacar otra vez las maleticas, porque ya yo te las tenía hechas. Ya te estaba esperando con las maleticas hechas. ¿Y eso por qué? Porque pensaste que te monté cacho con ella, ¿no? Pues te lamento decir que te desilusiono, porque no ocurrió eso. No pasó eso. No pasó. ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? Todo salió excelentemente, ¿no? Pasamos la página. Este plan de educación está mal hecho, definitivamente. Este par, la Sansiquita y Melisa, la están poniendo, pero completa. Los puntos no coinciden. ¿La ubicación? Sí. ¿Es para la ubicación de qué? Ah, ya. Los puntos no coinciden acá, y acá, y acá. La torta. Ay, Rómulo. Cuidado con una tortícolis. Estás muerto de celos, porque me viste con el lagartijito. Ay, me da una risa. No es solo risa lo que me da, chica. ¿Qué hago yo a estas alturas sintiendo maripositas en el estudo? Y por Rómulo. No, 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 que repitan eso, que repitan eso. No, 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 yo no coincide. No, no, no. Melisa, Mercedes. ¿Cuántos puntos de apoyo son? Tres. Tres. Están claritas, ¿no? Una cosa. Esle, ¿tú me quieres volver loco a mí? ¿Yo? Ajá, sí, sí, tú. ¿Quién más? ¿Y cómo? ¿Por qué me haces esa pregunta, Rómulo? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Tú no me dijiste a mí que te hagas con unos celos con verdad ya, no lo reconociste. ¿Me dijiste que te hagas eso? ¿Solo sabes verdad ya? ¿Sí o no? ¿Sí me lo re... Ah, sí o no. ¿Yo te dije eso? Señor Eglés. Ahorita no, mi amor, disculpe, estamos hablando. ¿Y? No es que me lo dijiste, es que además me lanzaste un reto. Te pusiste un reto ahí, una cosa, una retadera, de que si yo no me atrevía a dejar a Betzai, de que no sé qué, que tú me esperabas con los brazos abiertos, que no, no, no. ¿Me retaste o no me retaste? Bueno. ¿Tanto como retarte? Sí, me retaste, claro que me retaste. No solamente me retaste, sino me insinuaste y te insinuaste, porque de hecho me huacaba. ¿Yo? Sí, 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 sí. Yo sería incapaz. ¿Qué? Yo, te agarré así. Así mismo, deja. Y ahora que estamos en la oficina. Y me insinuaste que si yo dejaba a Betzai, perfectamente tú me podías recibir en la casa, probablemente, con los brazos abiertos, no sé qué. Sí, sí, sí. Ahora explícame tú. ¿Te pareció eso? Me pareció, no, estoy segurísimo. ¿Sí? Ahora dime tú, ¿cómo hago? Ajá, ¿cómo enfrento yo la situación que te aparece con el lagartijo en el restaurante donde yo estoy con Betzai, mi esposa legítima? Entonces, ¿qué? Sí, ¿qué? No, no, ahora no, ahora no. Ariana, chao. Una explicación, por favor, porque será que yo no entiendo. Bueno, prácticamente me estabas pidiendo que si yo me divorciaba de Betzai, tú volvería contigo, etcétera. Y entonces, de repente, en medio de ese rollo, en el interín, se te ocurre nada más y nada menos que llevarte al lagartijo a comer al mismo restaurante que tú y yo con mi esposa legítima. Ah, ¿tú lo que quieres saber por qué salí con Santiago? Ah, fíjate, me encantaría. Me encantaría que me dieras una explicación sobre... Claro, por supuesto, si hay una explicación, si no la hay, ¿para qué te la va a pedir? La hay, claro. Mira, Santiago fue a la casa de lo más lindo. Entonces me invitó a cenar. Y bueno, a mí no se me ocurrió ninguna razón para decirle que no. Y acepté. No se te ocurrió ninguna razón. Ay, qué belleza. Que estoy conmovido. No se le ocurrió ninguna razón. Porque falta creatividad. Pero bueno, Ariana, ¿qué pasa, chica? Estoy haciendo que... Puedo ir al baño. Pero no sea bolsa, anda al baño, mi hija, ni que tú fuera una escuela. Gracias. Pero, ¿qué? Explícame. Quisiera explicarte, pero no. Ajá, ¿en qué estamos? ¿De la belleza de quién? Sí, no, bellísima. Sí, en dos platos. ¿Qué? ¿Tú de verdad quieres que yo me divorcie de Elzaida? Pero bueno, Rómulo, si en ese mismo restaurante donde yo fui con Santiago, estabas tú con tu esposita legítima, tallacero. ¿Estabas o no estabas? Sí, sí, Eglés, sí, sí. Ajá, y entonces, ¿cuál es el reclamo, Rómulo? Claro, a no ser que tú hayas salido anoche con tu Betsaidita para pedirle el divorcio. ¿Fue eso, mi amor? ¿Fue que saliste con Betsaida para pedirle el divorcio? ¿Se lo pediste o no se lo pediste? Pero bueno, Eglés... ¿Sí o no? No, Eglés, no. Ah, fíjate, fíjate. Entonces, ¿cuál es el point? El punto. El punto, chico, el punto. El punto. Qué raro, Truquillo, para Barrián y Pali otra vez. ¿Qué pasó ahora? Bueno, chica, ¿será que le cayó mal la comida? Porque estábamos hablando de eso. A mí me pareció rica la comida anoche y él como que no. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Estaba buena o no? No sé, más o menos. Más o menos no. ¿Sí o no? Un cuento que estoy legítimo. Ilegítima. No sé, casi es bonita. Chica, ya no me... Cada vez más perro y tú todavía no me has hecho el cuento merideño tuyo con el... Firifiri bolsa. Qué bueno que capaz ni tan bolsa es. Bueno, yo realmente te conté todo. No, 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 no. No me contaste del trabajo, del paisaje, de la arepa, del pollo, de la trocha. No, de la trocha no, de la trucha, porque ya no hay trocha. Ajá, pero la parte esa que... De sinceridad, donde me clavas el puñal, esa es la que falta. Es que no hay puñal que clavarse en ningún lado. Lady, Lady. O sea, sin embuste, sin embuste. ¿Tú sabes cómo es la cosa con nosotros dos? Sí, yo sé muy bien cómo es la cosa con nosotros dos, Aureliano. Yo sé que hay una confianza. Y fíjate que yo no te traicione ninguna confianza, mi amor. A pesar de que nos tuvimos que quedar solos nosotros dos en esa casotota. O sea, solo tú, como el arquitecto, en la casa. Sí, pero él en su cama y yo en la mía, separado. Y lamentablemente, bueno, en el mismo cuarto, porque no había otro habilitado. Un solo cuarto. ¿Qué? Durmieras un solo cuarto y tú me vas a decir que no pasó nada, pues. No, no pasó nada. Y me tienes que creer, porque de verdad no pasó nada. Aparte, que si hubiese pasado algo, yo te lo hubiese dicho. No. Sí, de ley de María. O sea, tú, tú me lo dirías. No, Aureliano, capaz él no te lo hubiese dicho. Realmente, capaz, y no estaría aquí comiendo perros contigo y te estuviera contando toda esta estupidez. Capaz estaría en la casa recogiendo todos mis peroles para mi palcipote, para más nada. En la mañanita sí, pero el beso sí te lo voy a ahorrar, porque si no, ¿cómo, para qué fue que no pasó nada anoche entonces? Ay, no está bien. Ah, no, no, en un bueno está bien. Ah, no, te voy a creer, te voy a creer. Claro. Y bueno, como tú me echaste el cuento tuyo merideño así con toda sinceridad, yo también te lo iba a contar a mi noche. Ajá. Lo que te cuento es que también aquí se hizo de noche. Ah, por lógica. Bueno, ¿qué hiciste tú anoche? Bueno, resulta que como salí bien en un examen, pues bien, no, bien, no, full bien. No, felicitaciones, papá. Gracias, gracias, y como tú no estabas aquí para celebrar, total que me fui a brindar con la feliz. Tú saliste a celebrar con feliz, o sea, con tu ex, mientras yo estaba en Mérida. Precisamente, y tú no estabas en Mérida, era con tu ex, ¿no? Bueno, no pasó nada, yo, yo. Tú tienes que créeme a mí también que no pasó nada con la feliz, nada. No, eso te lo creo. Y en serio, Félix, nada de nada. Nadísima, Chama. Y bueno, no es que yo estuviese esperando que pasara algo así, tampoco. Tú sabes lo que yo me he esforzado por hacerme la dura con él, ¿no? Bueno, porque, porque me dejó dos veces y porque estaba viviendo con la D-Lady, pues. No, sí. Bueno, pero ella es cuñada mía, pues, y además de eso, pana. Sí, sí, hasta por eso mismo. ¿Cuántas veces no te lo he dicho yo, Yuray? Sí. Pero bueno, yo lo quiero, yo lo sigo queriendo, Chama, y ayer la pasamos así, tan rico, tan espectacular, así, los dos, tipo, casi amigos, casi panas, como dice él, que, qué bueno. No, ni yo de bolsa, a estarme ilusionando otra vez. Es gafa, ¿no? No, Chama, no. Mira, no te sientas culpable. Imagínate, si, si fuera fácil así olvidarse del hombre que uno quiere. No, te lo diré yo. Chama, sí. ¿Cómo sigues tú con eso? Bueno, Félix, mira, ahí, cuando estoy chambeando y cuando voy a clases, pues, bien. Ay, pero en las noches, cuando, cuando voy a dormir, pues, a mí hace una falta mi catiro. Ay, es que lo extraño muchísimo y todo. Hola, mi huesito. Sí, ¿qué haces tú aquí? Bueno, no te dije, pues, que no te quería ver. Yo sé, mami. Pero será que, pues, más, le doy un chancancito ahí y todo. Y te extraño full, mami. Y te extraño full, de verdad, ¿sabes? ¿Será que hay un chancancito ahí para hablar un poquito, flequito? Te amo, no te amo, te amo, no te amo, te amo, no te amo. Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero. Te amo, no te amo, te amo, no te amo, te amo, no te amo. Déjala tranquila, que ya vaya y vuelva, que yo la espero cuando venga. Duero dolor. Duero dolor. Grrrr.